Quiero un tequila, pase un cigarro Quiero entregarme para olvidar Quiero un tequila, pase un cigarro Quiero entregarme para olvidar A esa muchacha que me quería Pero quien sabe donde andara A esa muchacha que me quería Pero quien sabe donde andara Hoy yo recuerdo aquella noche Cuando la conocí en esa edad Hoy yo recuerdo aquella noche Cuando la conocí en esa edad Esa sonrisa que me brindaste Nunca en la vida voy a olvidar Esa sonrisa que me brindaste Nunca en la vida voy a olvidar Y así su planta de luz Un sentimiento Santiago Quiero un tequila, pase un cigarro Quiero entregarme para olvidar Quiero un tequila, pase un cigarro Quiero entregarme para olvidar A esa muchacha que me brindaste Pero quien sabe donde andara A esa muchacha que me quería Pero quien sabe donde andara Mientras más tomo para olvidarte Más te recuerdo mi dulce amor Mientras más tomo para olvidarte Más te recuerdo mi dulce amor Ay cantinero pase otra copa Pues mis recuerdos no pueden más Ay cantinero pase otra copa Pues mis recuerdos no pueden más Más te recuerdo mi dulce amor Mis recuerdos no pueden dar Cantímelo, pase otra copa Obregarme para olvidar Cantímelo, pase otra copa Mis recuerdos no pueden dar Cantímelo, pase otra copa Ay, cantímelo Cantímelo, pase otra copa ¡Suscríbete al canal!